Si le dijera que, con un lápiz de grafito, una hoja en blanco, un trazo cualquiera, o quizá unas pocas letras, ¿habría alguien que le pudiera decir su estado de salud? Con unas pocas letras, alguien le podría resolver una duda, de mucho tiempo, sin siquiera verlo físicamente. Le podría decir, ¿qué cosa tiene mal en su salud, en su cuerpo, en su organismo, sin que esté usted siquiera cerca, sin conocerlo, nunca lo ha visto? Pero apenas con unos pocos garabatos, con un lápiz, podría decirlo. Por supuesto que podía hacer muchas cosas más. Si usted quiere quedarse a acompañarme, le platico de eso. Si viajamos a Córdoba, Argentina, una hermosa ciudad, y nos dirigimos a la calle 24 de Septiembre, y Jacinto Ríos, es una esquina, vamos a ver una estación de servicio, un expendio de combustible, un lugar donde venden gasolina los autos. Pero si somos más cuidadosos, y más o menos a la mitad, caminando sobre la acera de 24 de Septiembre, más o menos a la mitad de la estación de servicio, caminamos unos pasos adentro, vamos a ver una especie de placa, como si fuera una especie de pequeña lápida en el piso, de color rojo, muy desgastada, muy muy desgastada, está casi borrada. En esa extraña placa, se puede leer, por este solar pasaron cientos de miles en búsqueda del diagnóstico de sus dolencias. Enrique Marquezini, un ser excepcional, dejó sus huellas cósmicas aquí. Es una leyenda muy extraña. Miles de personas, el diagnóstico de sus dolencias y todo aquello, es particularmente extraño. Pero, ahí es a donde le voy a platicar algo. ¿Quién era Enrique Marquezini? Era un psicómetra. Alguien que puede saber cosas ocultas. También se les conoce como criptoestesistas. Alguien que puede discernir cosas que no son visibles para todos los demás y que no solamente no se pueden ver, sino que están ocultas y esta persona puede conocerlas. Enrique Marquezini era un sujeto que podía conocer cosas de una forma inexplicable, para ser prácticos y claros. ¿Cuál es su historia? Bueno, ahí es donde está interesante esto. Nace en 1906. Y muy temprano en su infancia, siendo muy pequeño, es llevado por sus padres, su padre por cierto era un inmigrante italiano, es llevado a Córdoba. Precisamente a una casa que se encontraba en la esquina de 24 de septiembre. Y la calle Jacinto Ríos. La misma casa en la que viviría por el resto de su vida. Nunca cambió de domicilio. Era un hombre de costumbres muy fijas, pero, volviendo a la infancia, desde pequeño comenzaron a pasar cosillas extrañas. Cosillas. Como bajar corriendo la escalera para llegar primero a la puerta y decir, viene de visita el abuelo. Cuando, obviamente, faltaba mucho para que llegara el abuelo, y una media hora después aparecía el abuelo en la puerta. Era el tipo al que se le podía preguntar, ¿Has visto mis llaves? Y aunque no las hubiera visto, podía decirte dónde estaban. Siendo muy pequeño, por supuesto. Era un chico común y corriente. Por otra parte, era común y corriente. Era un muchachito sano, alegre, juguetón. Era una familia que tenía varios hijos más. No creo usted que era el hijo único. Y, como tal, no destacaba particularmente, tampoco en cuestiones de la escuela. No era un alumno brillante. En cuestiones religiosas, no era un chico muy apegado a la religión. Lo seguía. Seguía con la religión. En varias entrevistas hacia familiares, conocidos y demás, y en algunas notas de prensa de la época, queda claro que cuando era niño, iba a la iglesia porque toda la familia iba, y era una costumbre familiar. Y, además, saliendo de ahí, le comprarían alguna chuchería o alguna cosa. Estos pequeños detalles estaban ahí presentes. Pero siempre se tomó como una casualidad. De hecho, a su padre no le gustaba la idea de que éste anduviera por ahí diciendo cosas. Cuando tiene unos 12 años, probablemente a finales de la Primera Guerra Mundial, su padre decide viajar a Italia, ir a echar un ojo a ver qué hay por allá, a la familia, a saludar, a llevar a los chicos que los conozcan. Era un inmigrante. Quería que lo vieran. Quería, de alguna forma, presumir a sus hijos, enseñárselos, ver que la vida estaba bien en Argentina. Cuando llegan allá, todo va muy bien. Todo va muy bien hasta que visitan la iglesia del pueblo. Cuando llegan a la iglesia, el padre está enseñándole, mira que aquí, que allá, y él dice, oye, padre, pero allá atrás hay un túnel. Hay un túnel escondido. Yo siento como si hubiera estado aquí antes. El padre le dice, ¡Calla! No estés hablando locuras. Dice, no, pero es que yo siento como si hubiera habido algo, como si yo conociera este lugar. Y te aseguro que allá atrás hay un túnel. Detrás del altar hay algo. Que no, que te calles, que te van a oír. Y obviamente el padre piensa, bueno, donde se entere la familia que éste tiene cosas raras, la que se me arma. Eran muy religiosos. Y en eso va pasando el cura, que se acerca y saluda, no sé qué, jajaja. Y el chiquillo aquel, que en ese momento tendría 12 años, se vuelve y le dice, Señor cura, ¿verdad que allá atrás hay un túnel secreto? Dice, ¿cómo lo supiste? Ese túnel no se le muestra a nadie. Y él va y enseña dónde estaba la entrada, cómo abrir y cómo entrar al túnel. Por supuesto, fue un momento de mucha zozobra y muy embarazoso. Pero el cura dijo, bueno, sí. Sí, es cierto. A nadie se le había dicho. Eso es algo que no se revela porque es un túnel muy antiguo y puede ser peligroso. No es algo que se visite. Yo no había entrado nunca. Era algo extraño. Y bueno, pasan aquellos días en Italia, todo muy bien. Vienen de regreso en el barco. Y una cierta tarde, mientras el papá está encubierta ahí, viendo pasar las olas o lo que sea, viene el chico y le dice, papá, qué mala suerte. Mientras estamos de viaje, murió la abuela. El papá se queda callado un momento y le dice, no estés jugando con esas cosas. No estés jugando porque mira que te da, porque ahora sí me haces enojar. Bueno, tuvo que salir corriendo de ahí y esconderse. Todo esto lo platicaría tiempo después a diferentes conocidos y familiares. Porque déjeme decirle que no era un tipo que participara en muchas cosas públicas. No le gustaban las entrevistas, no le gustaban las conferencias, no le gustaba nada. Era un tipo reservado. Así que estos pequeños detalles los fue confiando. A sus sobrinos, a sus conocidos, a pequeñas comunidades de personas cercanas a él. El hecho es que cuando llegan a Argentina, varios días después, porque además el barco tomaba varios días, cuando llegan allá, unos 20 días después, resulta que el día que el chamaco fue a decirle al papá fue el día y la hora en la que murió la abuela y efectivamente había muerto. La habían dejado sana completamente y estando allí, caput. Él estudiaba en una cosa que se llama las escuelas pías, que por cierto estaba por ahí cerca también. Escuelas pías está unas cuadras arriba o por ahí muy cerca, vaya. Así es que todo el chiste era salir de su casa, caminar a la escuela y se acabó el problema. El hecho es que ahí era conocido por un detalle curioso. Los chicos siempre venían después de un examen o al final del curso a preguntarle cuál era la calificación. Los maestros celosamente guardaban bajo llave tal consideración. Así es que los chicos venían y él les decía fulano de tal tal calificación y todo el mundo se reía y bromeaba con esto pero a la hora de que abrían las calificaciones era el 100% de todo lo que había dicho acertado. No se equivocaba. Obviamente esto generó escuelas pías, ya se imaginará usted, aquello debe de haber sido religioso y más de alguno de aquellos maestros no le pareció simpático lo que hacía este chico y más cuando tenía apuntadas como decirle pequeños detalles personales a los maestros o cosas de ese estilo. Era muy raro. El abuelo, por supuesto, no estaba de acuerdo con eso. El abuelo era un hombre duro, recio, muy correcto. Un señor de esos de antes, grandote, serio. Un buen día está harto, el abuelo, de estar escuchando aquellas bobadas y de que vengan y le digan es que el chico fue, hizo esto, el chico fue y le dijo lo otro y el chico fue y reveló tal cosa. Así que lo siente, le dice me vas a dejar de hablar de tonterías. Eso no existe. No existe. Son supercherías, son charlatanerías. Aquí no existe eso. Ni se te ocurra venirme con cosas. De pronto le dice a Enrique bueno, y si te digo lo que hay en tu baúl que guardas con tanto secreto. Nada. No te creo. Y si te digo exactamente qué hay en tu baúl donde guardas tus cosas con todo secreto bajo llave y que nunca has abierto. Nada, no puedes saberlo. ¿Y qué hay si te lo digo? A ver, haz la prueba. Y empieza con el viejo lápiz anotando el contenido del baúl. Para que no hubiera confusiones, lo anotó. Todo anotado perfectamente. Hasta el último detalle se lo entrega el abuelo y ahora ábrelo. Y resulta que el baúl tenía exactamente lo que decía la lista. Dentro del baúl había objetos que el propio abuelo había olvidado que estaban. Y sin embargo, Enrique lo describió con lujo de detalles. Aún así, el abuelo le dijo, bueno, eso no sirve para nada. Déjalo así, por favor, y enfócate. Estudia, sé alguien. Pero lo suyo, lo suyo, como que no era esto del estudio. No quería ser médico, no quería ser profesionista, no quería ser sacerdote. Así que comenzó a trabajar en el taller familiar. Ahí mismo, en 24 de septiembre, y Jacinto Ríos, en esa esquina donde estaba la casa familiar, había un taller en donde él trabajaba. Y la vida iba tranquilamente muy bien. De nueva cuenta, está con el abuelo y alguna broma hace que el abuelo se moleste y le dice, bueno, otra vez con lo mismo. Si eres tan sabio y eres tan poderoso y descubres cosas increíbles, dime de qué está enferma tu hermana. Olga. La chica tenía un problema de salud que le había venido molestando durante algún tiempo. Había ido con los mejores médicos de Córdoba y no le habían encontrado el qué. Había ido a la medicina de aquel entonces. Estamos hablando ya para ese momento probablemente del 23, si no es que del 22, 1922. El hecho es que el abuelo lo reta, es decir, lo pone en un juego. Si me dices que tiene tu hermana, quizá te crea. Se acerca Enrique, toma el vestido sin verla, le dice, lo que tiene es que tiene mal la apéndice. Esta chica tiene un apendicitis terrible, si no lo operan pronto se va a morir. Y es que tiene el apéndice fuera de lugar, lo tiene en otro lado, no está en el lugar de siempre, por eso los médicos no lo encuentran. El abuelo se ríe mucho y dice, vamos, le vas a decir a los médicos que algo tan cotidiano, pum, al hospital de urgencias y llegando allá resulta que el apéndice estaba en una posición extraña, totalmente inflamado y la chica moriría si no entraba en ese momento. Había acertado a su primer diagnóstico clínico. Pero aquello apenas comenzaba. Era lo mismo, este jueguito sencillo, ¿quién va a venir? Fulano de tal, viene con perengano y con mengano, van a llegar en tal tiempo. Y seguía con lo suyo. Se fue haciendo de cierta pequeña fama en la zona. Las personas que conocían a la familia Marquezini sabían que Enrique tenía este detallito y había veces que le pedían pequeños favores. Algunas veces no eran favores tan pequeños, como el día que el cajero general del banco argentino llega a la casa de Marquezini preocupadísimo porque había perdido la llave de la bóveda y la única opción era una de dos o traer a alguien con un gigantesco soplete que se pasara todo el día echando a perder la caja fuerte porque además era de una combinación muy particular era una llave especial no cualquier cerrajero es más no encontraron quien la abriera. La había perdido así es que vino a pedir el favor el favor de que le dijera dónde estaba su llave. Marquezini que estaba sentado haciendo algo ahí le dijo búscala en tal parte la dejó usted así y así debajo de tal cosa y en medio de tal otra camine a la derecha y por ahí le describió con lujo de detalles el interior de la casa en la que vivía ese hombre y la gaveta exacta dentro de un guardarropa en donde estaba la llave aun cuando no lo conocía en persona por supuesto cuando este hombre fue allá encontró la llave exactamente ahí donde estaba donde Enrique había dicho por alguna razón alguien había movido una prenda de vestir en la que estaba la llave y la había ocultado a partir de ese momento su fama comenzó a crecer pero no era lo suyo le gustaba le hacía gracia esto y a veces tenía esta extraña facultad de saber cosas de las personas de describirlas con lujo de detalle aun sin haberlas visto nunca y sin tenerlas enfrente por supuesto podía describir a alguien vivo o muerto con lujo de detalles pero también podía decir cosas como si una persona estaba viva o muerta eso era algo que llamaba la atención y entonces ocurrió aquello otro extraño en muchos casos las personas que tienen estas características los paragnostas como también se les conoce tienen habilidades pero hay algo que se podría considerar como una especie de momento crítico algún evento dramático algún evento fuerte en sus vidas que cataliza todo aquello y es cuando se da el estallido de estas facultades en el caso de Marquesini fue un accidente vial ese evento ocurrió en 1929 se encuentra trasladándose de su ciudad en Córdoba hacia una comunidad que se conoce como Altagracia va en un automóvil con dos parientes él no maneja va sentado atrás y normalmente se viajaba tranquilo en una carretera pequeña en un auto que no debe de haber sido ningún bólido pero sufre en un accidente y casualmente el único lastimado es él Enrique es la única persona que tiene que ir al hospital porque se daña parte de las cervicales tiene una pequeña exposición de médula ósea que le genera un bulto y le echa para adelante la cabeza algo que le marcaría característico era que caminaba con la cabeza agachada por aquel accidente pero eso fue lo que hizo que se radicalizara el fenómeno que se volviera mucho más poderoso e intenso e incluso por momentos involuntario hasta ese momento había podido controlarlo a petición de alguna persona y eran cosas esporádicas muy sencillas pero a partir de ese momento la percepción de Enrique Marquezini se volvió tan intensa que ocurría de forma casi natural podía saber las historias de las personas y a veces percibirlas sin necesidad de nada el asunto está en que no estaba decidido qué hacer con esto si usted o yo tuviéramos ahora mismo ese don qué haríamos con él habrá quienes pensarían inmediatamente en buscar los números de la lotería para ganarse un gran premio tener mucho dinero saber el secreto de la bolsa de valores para mañana cosas de ese estilo pero él no Marquezini no tenía absolutamente ningún interés en las cuestiones económicas era un tipo que dependía enteramente de sí mismo es decir lo único que le gustaba en la vida era esto adivinar cosas sana gente no necesitaba ese dinero no necesitaba autos de lujo ropa de lujo no necesitaba publicidad no la quería no era un hombre espectáculo entiéndame eso muchas veces se ha tildado de fraudulentos a los paragnostas sobre todo cuando incursionan en los medios cuando van a buscar la fama este hombre este argentino este cordobés no quería eso así que mantenía esta extraña sensación de no querer algo y si quererlo y si poderlo hasta que se encuentre en una conferencia un buen día va a ver a una paragnosta todo el mundo le llamaba clarividente adivina en realidad era una persona una criptoesteta una persona que podía saber cosas su nombre era Irma Maggi una italiana que había viajado a Argentina no era el gran negocio de su vida déjame decirle que Irma Maggi muchas veces tuvo que pedir dinero prestado para comer nunca explotó sus facultades al 100% era más por demostrar que existía esto era una mujer de la escuela de Elena Petrovna Blavatsky que había incursionado también en el espiritismo kardexiano lo que quería era dar muestras de que esto era real así que organizó una conferencia y Enrique Marquesino y vaya después de la plática y de estar ahí explicando algunas cosas pide que las personas le manden algún objeto alguna cosa que lleven Marquesino lleva un anillo se lo quita y lo pone en el sombrero que pasan para que pongan ahí las cosas esta mujer va tomando una y ah fulano de tal no sé qué no sé cuánto esta cartera es de perengano estas llaves son de no sé quién este anillo este anillo es de alguien mucho más poderoso que yo este anillo es de alguien que tiene las mismas características pero mucho mayores que yo por qué no está trabajando por favor el dueño de este anillo tú sabes quién eres espérame y al final de la plática acércate quiero hablar contigo necesito hablar contigo y pum deja el anillo al terminar la plática cuando Marquesini se acerca dice yo soy el del anillo dice por supuesto ya sé que eres tú pásate ahí hubo una plática que cambió su vida aquella mujer le explicó dos o tres cosas que él no había comprendido y comenzó a trabajar en lo que realmente deseaba Enrique Marquesini quería ayudar a la gente ya sabe usted que con un gran poder viene una gran responsabilidad y él lo entendió perfectamente y lo entendió tan perfectamente que comenzó a trabajar diagnosticando personas era algo que ya había hecho antes ya sabía cómo hacerlo para él no tenía ninguna validez el hacer cositas simpáticas como saber de quién era una cartera o encontrar unas llaves perdidas eso no tenía ningún valor pero a lo largo de los años Marquesini se había dado cuenta que algunas personas tenían problemas de salud que rara vez podían ser diagnosticados porque la ciencia no había avanzado tanto porque escasamente estaban en pruebas los rayos X no eran comunes mucho más ni imaginarse un ultrasonido una resonancia magnética las pruebas de sangre eran todavía muy limitadas así es que las personas morían porque los médicos no podían determinar un diagnóstico preciso un médico estaba prácticamente ciego ante ciertos padecimientos y lo que hacían era con mucha experiencia entender los síntomas y a partir de ahí pero un diagnóstico faltaba y resulta que Marquesini sí podía se dio cuenta de eso sabía que en ciertos momentos él podía sentir lo que a otra persona le pasaba así como se lo estoy diciendo a través de estas facultades que tenía podía saber qué era lo que le dolía a la persona y de alguna manera diagnosticar no era un hombre estudiado no escasamente había terminado la educación secundaria así es que por supuesto que no era un médico ni nada parecido y tampoco se jactaba de serlo pero era el tipo que tenía la posibilidad de decir qué problema tenía una persona y así es como empezó a trabajar en eso ahí mismo en su casa en esa casa que tanto le he mencionado de 24 de septiembre y Jacinto Ríos puso un letrerito se diagnostica y comenzaron a llegar personas Marquesini tenía dos o tres requisitos lo primero no le gustaba que fuera la persona enferma ¿cómo? sí como se lo estoy diciendo no le gustaba que las personas enfermas fueran a verlo lo prejuiciaba y además él decía una cosa y era muy cierta si voy a dar una mala noticia de que una persona va a morir no quiero dársela a la persona no es mi responsabilidad no quiero sentir esa tristeza no quiero eso así que quien quisiera un diagnóstico debería de llevar algo de la persona enferma para que Marquesini pudiera dar todos los datos y así es como trabajaba ahora la parte más interesante de esto además del hecho de que ni siquiera veía a la persona es que podía decir de quién era eso por ejemplo el caso de aquel médico que no creía en él por supuesto como muchos y se acercó a decirle usted podría decirme que padece esta criatura extendiéndole una prenda de vestir era algo que era difícil de saber si era de un niño o de una niña y a partir de esa sola prenda saber que padecía una persona resultaba prácticamente imposible no solamente saber si era niño o niña sino cuál era la dolencia era una prenda de vestir dobladita Marquesini le dijo con todo gusto permítame sujeta aquello y dice siento que se me oprimen los bronquios esta chica esta niña si esta niña tiene un problema en los bronquios le cuesta mucho trabajo respirar estoy sintiéndolo no sé qué es exactamente pero debe de ser algo relacionado con los bronquios y los pulmones para empezar había dicho esta niña sin que nadie le hubiera dicho de quién era la ropa segundo describió exactamente el padecimiento por asma la criatura en cuestión era una persona asmática que tenía un problema en los bronquios espantoso a partir de ese tipo de cosas comenzó a trabajar marquesini era un hombre muy metódico tenía un horario preciso daba un cierto número de turnos que se daban por adelantado es decir las personas llegaban y pedían un turno y esperaban su turno esperaban a que les tocara entrar pero sabía que había un cierto número de personas más allá de eso no había pasar a lo que pasara no daría más más turnos acto seguido entraba alguien llevando una prenda de vestir llevando una carta llevando una hoja con unas letras que alguien había pintado y a partir de ahí marquesini podía decir cuál era el padecimiento en cierta ocasión una persona entró con un pañuelo era todo un pañuelo dígame usted que se puede saber a partir de un pañuelo marquesini lo que siempre hacía es que tenía un pequeño librito cuadernillo cuando tenía que hacer el momento en el cual hacía esta labor la psicometría como se le llama tomaba aquel cuadernito y leía unos versículos ahí una cosa muy sencilla una especie de poesía y cerraba los ojos y empezaba a hablar acerca de esta cosa que le habían dado este asunto es muy interesante porque si se acuerda usted de algunos paragnostas como Ted Serios e incluso la propia Irma Maggi siempre usan un objeto de concentración Ted Serios usaba una cosa que llamaba guismo que era una especie de tubito de cartón Irma Maggi que era la otra paragnosta usaba un cuadernito con poesías que leía y acto seguido entraba en una especie de trance Enrique Marquesini hacía lo mismo usaba su propio librito de poesías y cuando lo estaba viendo ni siquiera las leía en realidad no estaba leyendo era simplemente fijar la vista en el objeto y pum estaba de viaje toma el pañuelo y les dice no tiene caso que les haga un diagnóstico el dueño de este pañuelo va a fallecer muy pronto deberán irse despidiendo de esta persona porque no puedo darles un diagnóstico por la enfermedad tan grave fallecerá muy pronto discúlpenme devuelve el pañuelo y aquella gente muy molesta se retira maldiciendo y diciendo que este tipo es un engaño y más cuando a los pocos días la persona de la que se supone que era el pañuelo está perfectamente sana las personas habían llevado el pañuelo asegurando que era de la abuela la abuela estaba muy grave en el hospital y casualmente cuando regresan primero se había equivocado había dicho que era de un hombre cuando era de la mujer y segundo a los pocos días la abuela está como nueva de regreso en casa no solo no se murió sino que está como nueva ir de pronto pum el que se muere es el abuelo y es cuando se dan cuenta que habían cometido un grave error el pañuelo lo habían tomado de la gaveta del abuelo es decir que Marquezini había acertado esto le fue llevando a que hubiera una fila de personas en la puerta de su despacho se iban sabiendo cosas aun cuando él no aceptaba la prensa ni nada de esto él quería trabajar y cobraba por ello cada quien que pasaba pagaba una pequeña cuota y él hacía su trabajo había veces que las personas iban por cosas muy simples como saber si un familiar estaba vivo o muerto y Marquezini podía decirlo a partir de una fotografía a partir de un objeto personal una joya un reloj algo que hubiera sido de la persona o que hubiera tenido contacto con la persona otras veces eran cosas mucho más complejas porque Marquezini no podía decirlo enteramente puesto que no era médico así que si de pronto encontraba un padecimiento de alguien podía sentirlo pero no podía describir exactamente qué era les podía decir siento que es el hígado entre el hígado y esto y esto y debe de pasar así y así pero no podía porque no era médico y eso también le generó un problema porque en ese momento si bien estamos hablando de los años 30 Marquezini estaba rompiendo los códigos de salud estaba diagnosticando sin licencia así que un buen día llegó gente del departamento de sanidad a clausurarle cuando le dijeron venimos a clausurarle él respondió pero por qué si yo no estoy dando medicamento yo no estoy recetando no estoy dictando tratamientos yo solamente diagnostico lo que afecta a la persona pues no puede hacerlo si no es médico y tenían razón había habido varios problemas de charlatanería numerosos espiritistas que adivinaban así es que este simplemente podría ser otro más para estos detectives o lo que fuera incluso no Dios era médico esto podía ser una estafa como cualquier otra así que van a clausurar cuando Marquezine le dice bueno hagamos una cosa si le digo exactamente el contenido de la carta que trae en el saco en el bolsillo del saco misma que le llegó en la mañana y que no ha abierto si le digo eso exactamente lo que dice no me clausura aquel hombre le contesta si usted me dicta completa la carta completa no solamente no le clausuro sino que además le voy a dar un diploma un certificado para que pueda usted operar y nadie más lo moleste adelante toma su lápiz toma una hoja de papel y ta, 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 con puntos comas exactamente hasta la firma. Se le entrega y dice, ahora abramos la carta. Y aquel hombre dice, sí, saca la carta, abre en el sobre que venía cerrado porque no la había abierto y lo que decía la carta de aquel hombre y la que había escrito Marquesini era exactamente igual. Vamos, hasta los párrafos, la forma de espaciarse, era idéntica. Aquel hombre guardó ambas cosas, las metió en el saco, se dio la vuelta y salió. Unos días después apareció llevando un documento que autorizaba a Enrique Marquesini a ejercer el puesto de diagnosticador. Pero no era lo único. Las facultades de un paragnosta como éste, con ese grado de poder, no se limitaban a un diagnóstico o alguna cosilla. Era un hombre que era capaz de ver más allá en el tiempo. En cierta ocasión, mientras bromea con un amigo tomando un café, aquel hombre le dice que si puede saber cosas futuras y él dice que sí, que eso no es ningún problema. Se da la vuelta, se retira por ahí a una habitación y regresa unos minutos después trayendo un sobre cerrado que dice claramente, no abrir antes de tal fecha a tal hora. Era una fecha dos semanas después y se lo entrega. Por favor, no intentes abrirlo antes de la fecha que te estoy poniendo ahí. Aquel hombre se ríe, lo guarda, terminan de platicar y se va. Esa misma noche recibe una comunicación o unos días después recibe una comunicación urgente para que se presente en Buenos Aires. Hay algún problema que tiene que ir a ver allá, si es que monta en un tren, viaja, resuelve lo que tiene que resolver. El hecho es que cuando llega el día que dice el sobre, este sujeto está en Buenos Aires y trae el sobre ahí. Y cuando va aproximándose la hora, decide irse a sentar por ahí en un café, en una confitería que le llaman ellos para abrir el sobre y leer lo que le había puesto este tipo. Así es que va por aquí, por allá, encuentra la confitería, se mete, toma asiento, espera minuciosamente a que sea la hora y en el instante abre el sobre. Y en el interior hay una hoja de papel que dice, estimado amigo, ahora mismo estás sentado en una enorme confitería y estás en Buenos Aires. El detalle es que eso se lo había escrito un par de semanas atrás, sin que ninguno de los dos supiera que ese individuo iba a viajar y que iba a estar en una confitería en Buenos Aires. Era algo que no era predecible. Había muchas otras cosas. Una vez que tenía el certificado, bueno, los médicos comenzaron a acercarse. Y de hecho, en una cierta ocasión, uno de estos médicos llegó con un diagnóstico que no encontraban, un niño que se les estaba muriendo. No encontraban. El hombre se acercó a Marquezine y llegó allá y le dijo claramente, yo no creo en lo que dices que haces. Pero si me dices un diagnóstico correcto con esta criatura, te prometo que te ayudo dándote clases. Aceptado. El intercambio era justo. Aquel era un médico de prestigio. Así es que cuando aquel médico le acerca algo, no sé, una prenda de vestir, algo, él comienza como de costumbre, saca su cuadernillo, ve la poesía esa que tiene ahí, alguna cosa. Y de pronto comienza a viajar y empieza a describir con lujo de detalles al niño, la enfermedad que tiene, qué parte del cuerpo es, cómo es el problema, aunque no sabe los nombres específicos. Puede describir, cómo funciona, qué es lo que está dañado. El médico se retira y efectivamente cuando intervienen al niño exactamente lo que les ha dicho, era el problema. A partir de ahí, durante un buen tiempo, aquel médico le daría totalmente gratis clases de anatomía. Sí, de anatomía. Un médico enseñándole a un paragnosta, a un vidente. De tal manera que, cuando diagnosticara, diagnosticara con mucha más precisión. Y funcionó, porque a partir de ahí se volvió increíblemente más preciso. Pero también había problemas. No se crea usted que todo es miel sobre hojuelas. Usted o yo ahora mismo pensamos, guau, qué maravilla, un hombre que puede curar. En realidad, no lo hacía. Marquezini jamás daba un tratamiento. Él decía cuál era el problema, pero el tratamiento debería de darlo un médico. Y siempre decía lo mismo. No, el tratamiento que te lo dé el médico, que es el que sabe. Él nunca recomendaba un médico. O sea, no mandaba a alguien a tal médico o a tal otro. Era un hombre muy centrado en eso. No quería ni promover a uno, ni ocultar a otro. Su trabajo era decir qué le dolía a una persona. Así que, tampoco recetaba medicamentos, ni vendía nada. Lo único que hacía era sentarse con su pequeña libreta y esperar a que llegaran las personas de los turnos que se habían dado previamente. No es que le fuera muy bien. En realidad, no le pagaban gran cosa. No era un hombre que necesitara nada. No tenía esposa, no tenía hijos. No estaba interesado tampoco en esas cosas, déjeme decirle. Le gustaba lo que hacía. Pero también, y como le decía hace un momento, usted o yo pensaremos que es una cosa formidable, pero imagine usted los usos que podría tener Enrique Marquezini. Y por supuesto que llegaron a pedírselos. Desde personas inmorales que llegaban buscando saber cosas de otras personas. Saber secretos de otras personas para hacerlos públicos. Personas que llegaban pidiendo los números de la lotería, o de los sorteos, las combinaciones de una bóveda bancaria. Sí, claro que también llegaron. Delincuentes que querían saber la combinación de una bóveda. Que querían saber la ubicación de cierta cosa o de cierta otra. Pero no eran personas sanas. Marquezini tuvo que lidiar mucho con eso. Inclusive en algún tiempo, se cuenta, es difícil saberlo con precisión, porque no era un hombre de muchas declaraciones, pero se cuenta que estuvo amenazado al no querer acceder a las peticiones de los delincuentes para saber alguna cosa. Nunca lo reveló, solo lo comentaba. Pero ahí no termina la historia. Usted pensará, bueno, ya, seguía haciendo los hilos, siguió haciendo durante 40 años. Los médicos en general sabían de Marquezini. Y fue entonces cuando fue parte de una serie de proyectos de investigación. Argentina, en los años 30's, a diferencia de muchos otros países del mundo, incluso países que se jactan de tener niveles de investigación asombrosos, Argentina tuvo varias instituciones de investigación parapsicológica del más alto nivel. En los años 30's y 40's, Argentina estaba a la punta en investigación parapsicológica por encima incluso de los Estados Unidos con las investigaciones de J.B. Rinn en la Universidad de Duke o incluso de los soviéticos que también hacían lo suyo. Argentina tenía, en el Departamento de Filosofía y Letras de la Universidad en Buenos Aires, un área especial conocida como el Área o Departamento de Psicología Paranormal. Y eso se fundó en los años 30's. Después de eso, hubo otro asunto que era el Gabinete de Parapsicología, que pertenecía a la dependencia del Ministerio de Salud Pública de la Nación. Es decir, que había una institución pública de gobierno dedicada a la investigación parapsicológica. Fueron tiempos grandes. Se hicieron pruebas asombrosas. Y Marquezini fue uno de los que participó en aquellas disciplinas. Poco quedó, realmente poco se ha hablado de esto. Pero este era un sujeto que participó en investigaciones oficiales. Que no quede cuenta de ello. Sí, efectivamente. Tiempo después, todo esto fue desechado y se comenzó a investigar en una forma muy burda, dejando de lado a los grandes paragnostas que en ese momento en Argentina había varios, asombrosos, con capacidades que usted no creería. Pero el hecho es que fueron investigados. Marquezini acudía a las pruebas, se sometía a los experimentos, inclusive llegando a realizar experimentos por ejemplo en una jaula de Faraday. No sé si la recuerda usted. La jaula de Faraday no es otra cosa que una especie de jaula de delgaditos alambres de cobre que evitan la entrada de ondas electromagnéticas o la salida de las mismas. Es decir que está totalmente aislado y aún así Marquezini podía saber cosas, producir efectos, vamos, un fenómeno por todos lados. Los experimentos allí sin embargo llegó un momento en el que ya fueron descalificados. La llegada de nuevos investigadores con unas ideas muy raras dejaron de lado todo esto. Y por increíble que parezca la prueba viviente siguió allí en su despacho el 24 de septiembre allí estuvo a la vista de todos haciendo esto. Inclusive tenía la facultad así como se lo digo de detectar desde campos minerales personas muertas números secretos saber cosas de cada individuo de una forma como no se imagina. Y por ello quizá era tan asediado aún por los delincuentes para que les revelara cosas. Él dejó todo eso de lado y se evocó completamente en el diagnóstico hasta el final. Los últimos años hizo algo diferente. Durante los últimos años y acompañado de varios paragnostas más formó el grupo de los siete. Este grupo de los siete no era otra cosa que un grupo de personas con facultades extrañas que investigaban por su cuenta y trataban de desarrollar estas facultades mucho más allá habiendo visto que el mundo en general había tomado una perspectiva extraña que se les tildaba de locos de farsantes sabiendo que era real esto se comenzaron a reunir en privado y al decir en privado es que ellos se reunían no invitaban a nadie no publicaron nada era algo que deseaban saber ellos y lo poco que se sabe por algunas pláticas que tuvo Marquezini con algunos amigos era que ahí había logrado cosas como levitar estando en trance en una especie de trance normalmente lo hacía consciente pero en esa especie de trance pudo mover su cuerpo verticalmente en posición horizontal desde una cama hasta una altura considerable y sostenerse ahí los demás experimentos que realizó el grupo de los siete no se han revelado hubo gente asombrosa que lo investigó a Marquezini como un físico un hombre que estudió doctorado en física y con un montón de conocimientos se abocó a investigar a Marquezini el doctor Feola pero no ha dicho mucho más salvo algunas líneas por ahí en alguna investigación donde afirma que era real tan real que en 1975 casualmente a unas pocas cuadras de donde tuvo el accidente aquel de joven volvió a tener un accidente esta vez el daño fue un poco mayor una pierna rota una costilla rota y fue a parar al hospital estando en el hospital cuando todo el mundo estaba contento porque su evolución era favorable un día cuando pasa la enfermera la llama y le dice oiga 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 venga venga dígame señor Marquezini quiero agradecerle todas sus atenciones ha sido usted una persona finísima para conmigo un encanto le agradezco mucho he hecho eso y me despido se va usted señor Marquezini algo así no se preocupe algo así por favor extiéndale a mi agradecimiento también al médico que me ha tratado y a todo el personal que se ha destacado con un trabajo muy eficiente gracias aquella mujer le dice no hay nada que agradecer espero que muy pronto esté usted en casa muy bien se retira media hora después está muerto sabía que iba a morir una embolia inesperada nadie se lo imaginó más que él por eso se despidió de aquella enfermera murió en 1975 si estoy en lo correcto la casa fue demolida llevándose con ella todos sus secretos y lo único que ha quedado ahora después de todos estos años es esa pequeña placa en el piso de una estación de servicio que despacha combustibles acerca de alguien que tenía un poder sobrenatural y que torpemente no fue investigado a cabalidad cuántas personas con capacidades como esa puede haber simplemente ahora mismo le he revelado dos nombres Irma Maggi y Enrique Marquezini y solo en Argentina cuánta gente más hay por ahí que puede doblar la realidad qué es la realidad si usted recuerda cuando hablé de los trabajos que hizo Jacobo Greenberg el doctor mexicano esto tiene mucho que ver estas personas parecen dominar todas las realidades que hay y que nuestro tiempo en realidad no transcurre como creemos simplemente no transcurre los que nos movemos somos nosotros eso ya está ahí o usted qué pensaría le agradezco mucho el haberme acompañado esta noche muy buenas noches y que descansen en paz en paz que no transcurre no transcurre en paz la palabra sana que no transcurre y que no transcurre